Y continuamos con nuestra cobertura al estilo de primera mano, una cobertura 360 del arranque de la gira de Luis Miguel en Buenos Aires, Argentina. Diez shows tendrá por allá en vivo. Nos enlazamos con nuestra enviada especial, mi compañera Addis Tuñón. Addis, muy buenas noches para ti en Buenos Aires. ¿Cómo estás? Buenas noches en este invierno de Argentina, queridos amigos. Estamos justamente aquí en un parque emblemático donde hay una flor muy, no sé si se alcanza a ver, lamentablemente aún no se ilumina. Estoy justamente en la zona de Palermo y si ustedes escuchan tambora, créanme que he estado viendo de estos tambores todas las locaciones. Ya me he cambiado tres veces de locación, pero pareciera que nos están siguiendo. Tal vez es la leiria de Luis Miguel, no lo sé. Estamos cerca de una zona, la Facultad de Derecho de Argentina. Y la razón por la que estoy aquí es porque más adelante voy a ir a un lugar donde dicen, si es que el sol sale de su hotel, podría llegar a cenar. Pero, ¿qué les parece si juntos recordamos este momento que vivimos muy pocas personas a la llegada del sol a Argentina, el lugar donde arranca la gira de Luis Miguel? Veamos. Así fue la llegada de Luis Miguel al exclusivo Hotel Faena. Luego de 10 horas de vuelo con una parada de media hora para cargar combustible, Hoy, a las 11.30 de la mañana, Luis Miguel arribó a Buenos Aires, Argentina, inaugurando así la locura solar. Un puñado de sus fans más cercanas y de primera mano, solo nosotros vimos el arribo del convoy que trasladaba, se presume a Luis Miguel y su prometida Paloma Cuevas. ¡Luis Miguel! ¡Luis! ¡Luis Miguel! ¡Luis! 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 ¡ No griten. No griten. Por favor. No griten. No griten. Decirle a la gente que se pide la... No griten. No, que nos salude. No, no salude, no pasamos. Saludanos por favor. Saludanos por favor. Saludanos por favor. Saludanos por favor. Por favor, Dios. Solo éramos nosotras unas 15 fans y su servilleta. Todas recordaron el pacto de callar los gritos. Pensaron que tal vez así el silencio podría animarle a ese saludo que pocas pero memorables veces les ha dedicado. Yo soy un hombre, busco una mujer. Sin embargo, no fue así. Las camionetas siguieron su paso al interior del hotel. Días antes, el club de fans más antiguo e importante de Argentina preparaba lo que sería todo un festival en honor al sol. Estoy preparando una atención para los canales de comunicación de acá, de Argentina. El programa que sale ahora a las 8 de la noche, LAM. Anunciándoles todo lo lindo que tenemos preparado para recibir a Luis Miguel en sus 10 shows acá en la Argentina. El trencito de la alegría que vamos a estar en el hotel donde esté alojado Miki. El día 3 que va a ser el primer show con una comparsa. Salimos de ahí desde el hotel hacia el Movistar Arena donde también nos van a estar esperando unos chicos haciendo batucadas. Le vamos a llevar una serenata mariachis. Así que va a ser una fiesta. ¿A qué hora va a ser el sol en la serenata? Eso va a ser el sábado. Eso va a ser el sábado. No sabemos bien la hora, pero bueno, ya lo vamos a anunciar en nuestras redes. La emoción, los nervios, la entrega, la cobertura. Inicia la gira. El sol eligió a Argentina. Fans y prensa orbitamos alrededor de todos los movimientos que ve a partir de ahora. No es posible que a mi lado, a mi lado, hemos encontrado tu querer. Ay, qué buena rola. Venga, venga, hermana, tú dale, dale. Dale todo. Pues llegó Luis Miguel y sí llegó con Pablo Macuedas. Mira, dicen que llegaron porque he estado en comunicación con periodistas colegas de acá que sí tuvieron acceso al andar, que pudieron tener las primeras imágenes de un sol que, mira, como postrando para una revista, bajó sonriente de su avión, pero bajó por separado, dicen pues de Paloma. Hay quien asegura que no vio a Paloma, que no era y que venían por separado. Hay quienes también dicen que Paloma se fue aparte a desayunar con una de sus hijas. La realidad es que al hotel lo que vimos, este puñado de chicas que son parte del club de fans que se llama Tengo Todo excepto a ti, y su servidora fue la llegada de tres camionetas, totonones, blindados, con sus respectivas escoltas oficiales, y no vimos más. Hasta hace unos 40 minutos que me tuve que mover del hotel para acá, no había habido ningún indicio de movimiento. Luis Miguel no ha salido, ni siquiera asomó por la ventana ni mucho menos, pero el sol ya está aquí en pleno invierno en Argentina, y la cosa se va a poner sabrosa. Ándale, Adis. Te habla Erika, qué gusto verte y ver toda esta cobertura, porque siempre estamos a la expectativa de Luis Miguel. Pero ahora, inevitable no acordarme cuando mencionabas el hotel, que qué bueno lo dejaron quedarse ahí, porque en el 2019 él estuvo ahí, se hablaba de excesos, de destrozos, de que había hecho cosas terribles en una de las habitaciones, porque había invitado a una fiesta a muchas mujeres, y eso se había salido de control en aquellas épocas. Entonces digo yo, bueno, parece que todo quedó bien, o a lo mejor pagó y ya, listo. A lo mejor, y no es cierto, y él es inocente, mi güera. A lo mejor le inventaron algo, la realidad es que le hace honor al nombre, se llama Faena, el hotel, y es justamente donde más adelante vamos a hablar de las noches que pasó Andrea y Cévez con él. Las primeras noches que pasó con Luis Miguel fue justamente en este hotel, el Faena. Mucho que contar ese hotel, muy bien. Oye, Adis, y también, pues, checar la actitud de no bajar la ventana, porque si estas chicas en verdad han hecho un gran trabajo estando al pendiente de Luis Miguel, a dónde va, contactándose para ver cuáles son sus pasos, y creo que lo que uno espera es que si ya demostró que en teoría es cercano a la gente en Madrid, caminando sencillo, tomando un vuelo comercial de un lugar a otro, pues por lo menos bajar la ventana y sacar los deditos para decir hola, ¿no? No llegábamos a 15 las presentes en el momento del arribo de Luis Miguel al hotel. En ese momento había un acuerdo que habían tenido todas las chicas del club de ahoguemos la emoción, guardemos silencio, tal vez eso lo anime a él a por lo menos bajar la ventana y hacer así. Hubo un momento que parecía vacilar su principal agente de seguridad porque bajó, subía, y todos, miren, no más en nuestros corazones, tuc, 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 si no, ni así, caray. Estamos muy tristes, estamos diría, pues sí, porque yo también estaba ahí, estuvimos haciendo guardia desde temprano, hay dos aeropuertos aquí en Argentina, no sabíamos si a uno o a otro, vaya, fans, periodistas y curiosos, hemos dedicado mucho tiempo como para que no hiciera esto. Aunque sea con guantes, ya ves que antes se ponía guantes y sacaba la manita así. No, perdón, yo no puedo con tanta mamilería de Luis Miguel, eh, perdón. O sea, que ni hacer así, o sea, y que las pobres fans estén horas, digo, yo entiendo, es tu trabajo una cobertura, pero que el pesado de Luis Miguel ni siquiera haga así y que estén esperando, es el problema que espera, dan tanto y esperan tan poco, yo creo que lo mínimo que tenían que hacer es una convivencia con este cuate, después de tanto apoyo, después de tantos años, de que no sacan ni un disco. Entonces, yo creo que ese es el gran problema que hacemos ídolos de quien no se merece ser nuestro ídolo, en mi punto de vista. Yo creo, Gustavo, tienes un punto muy cierto. También creo que hay personas menos famosas que se dan todavía más su taco. En efecto, Luis Miguel tiene aquí cuatro años que no visitaba Argentina. Para las fans, el que él haya elegido Argentina, como el inicio de la gira, para ellas es un gran honor. Y están dispuestas, de verdad, han ahorrado, están gastando, van a ver batucadas, serenatas, trenecitos de la alegría, como ellas le llaman. Y tal vez, solo tal vez, en una de estas diez presentaciones, pues, Miguel Agassi, no lo sabemos. Pues, bueno, estarás ahí para reportarnos si este cuate hace así. Sí, o que junten más club de fans. Igual y eso ayuda a que ya salga, ¿no? Recuerdo Ricky Martin estando ahí en Argentina, cuando era una cantidad muy importante de personas afuera del hotel, salió y a través de la reja, pues, saludaba a las personas. También eso podría, quizá, diles, júntense a todos los club de fans. Ahora, lo que... Tal vez si yo le platicara a Luis Miguel lo que hizo Ricky Martin, no saben lo que tengo para el siguiente miércoles respecto a eso. ¡Qué! ¡Oh, no, no, no! Oye, ahora, en Argentina hay un grito, una porra, o un cántico muy especial. ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Vamos! ¡Miki, Miki! Y nomás le van cambiando. ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Ricky, Ricky! ¡Oe, oe, oe! ¡Cristian, Cristian! Y así le van cambiando. ¡Messi, Messi! Y así le van cambiando. Pero es la manera de mostrar la admiración a un grande, ¿no? ¡Claro! Lamentablemente en estos diez conciertos estarán cantándole al señor Luis Miguel esto. Al rato nos enlazamos contigo y a ver si al pesado este por lo menos sale a saludar. Miren, yo no sé, pero si sale a cenar, yo estoy muy cerca del lugar donde dicen, le gusta mucho, miren, empinar el diente. Así que al rato les digo. ¡Reserva ahí, métete! Sí, ahí voy. De hecho, sí. Sí, no te preocupes tú por el presupuesto. No importa, eso es lo de menos, Adis. Exacto. Cuídate, bye. ¡Bye! Un buen churrasco. ¡Claro! ¡Andale, estaría rico! Un buen corte, ¿no? Un buen cortecito. Yo no como eso, pero sí. Yo tampoco, pero bueno, pensé que les gustará. No, es de rubios. No saben de lo que se han perdido, Chaparrito.